Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Sword & Mark y hoy vamos a continuar nuestra maravillosa y terrorífica aventura que es The Witch House, la pasada de la bruja. Y nada, estamos justamente por aquí. No sé por qué estoy hablando tan espacio porque al final no me vais a entender. Así que nada, vamos a hablar normal y vamos a dirigirnos ya a continuar con este juegazo, ¿vale? Ahí habíamos guardado. He estado un buen rato aquí sin hacer nada. Y nada, espesa mancha roja con la pared normal y allá vamos. Buena forma, ¿qué cojones? Buena forma de comenzar el gameplay. Me han tirado un cuchillaco. Pero ya no me lo vas a hacer más, ¿eh, puta? Ya no me lo vas a hacer más, cabrón. ¡Y! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me cago en Dios! Vale, un esquive, después... Ha aparecido y de repente ha desaparecido. Me lo esquive. Vamos a ir corriendo. Joder, ¿por qué me pongo en ese lado, tío? Uno. Esto lo esquivo. ¡Fácil! ¡Fácil! A ver, saco. Hay una pequeña apertura en él. Examinarlo. En su interior están restos de un gato. ¡Gato! ¡Has muerto! ¿Por qué? No, no habrá muerto el gato si lo compro... ¡Ah, aquí está! ¡Buenas! Por cierto, en esta habitación habita una bruja que ya lo sabía... ¡Ah, claro! Me lo intuía, me lo intuía. Puente diminuto. ¿Avistar? Parece que hay una palanca de lejos. Examinar. Apenas cambie un pie en el puente. Es muy improbable que aguante tu peso, entonces... No, no. Entonces, nada, voy a dejarlo. No voy a cruzarlo. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh! ¡Una ranita! ¡Ah! ¡A sentir! Toma, tenemos un ranote ahí, todo guapo. Mírala. Acariciarla. No caricies a la puta rana. Solamente... ¡Quiérela! Está feliz. A ver... ¿Te gustan las ranas? Tampoco me gustan, vamos. Pero a ver si... ¿Eh? Ah, vale, eso no me un efecto, tío. Creía que detrás había algo. ¡Uf! ¡Uf! Hacemos como que... que cruce la rana. Yo creo que sí. ¿O qué? ¿Qué me dices tú, Katy? Porque por aquí... Me lo imaginaba. Me lo imaginaba. A la vez está más oscuro, tío. Se está haciendo de noche. Vamos a ver... Soltarlo. ¿Guardarlo? Soltarlo. Espera. ¿Qué era? Vale, 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 vale. Vamos a ver. Vamos a utilizarla. ¡Qué rápido que es! A ver... ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué buena que es la ranita, tía! Y vuelve... Y vuelve like a Bowser. ¡Oh, yeah! ¡Uh! ¡Hostia puta! ¡Qué susto otra vez! No sé por qué no es. Bueno, te gustan las ranas, ¿no? A ver si he cambiado por alguna razón. No. Perfecto. Pues vamos a guardarlo otra vez. ¡Hostia, qué susto que me ha metido la zorra! La puerta se ha abierto. Y nada. ¡Hostias! ¿Qué es esto? Deben de estar en simetría. ¡Ah! Deben de estar en simetría. Guay. Easy. A ver. Maceta de plantas. Vale, pues tenemos que trasladar esta. ¡Oh! Utiliza fuerza, puta. Vamos a utilizar la de meofuerza. A ver si podemos llegar hasta un punto exacto, que es aquí. ¡Oh, yeah! Vale, vamos a ver. ¡Ay, me pica la nariz un poquito! Vamos a ver. Roza encima de la mesa. Vamos a cogerla. Vamos a coger también esto. Y me lo voy a jalar. Ah, que no puedo. Mala suerte. Vale, a ver. Jarrón, seis rosas. Ositos. Blancos. Ositos rosas. Parece que ahí está bien. Aquí habrán cinco rosas. Claro. Y tendremos que poner la rosa. Colocarla. ¡Oh, qué bien! Ya está, ¿no? Tío, comete el pastel, ¿no? Si no, no está en simetría. Tengo que poner un pastel aquí. O algo. Mierda. Aquí habrá el pastel. No, la silla está colocada de forma simetría. Hay un trozo de pastel. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Vamos. Qué rápido. A ver. Colocamos el pastel. Está igual. Sí, está igual. Perfecto. Los cuadros. Los cuadros. Vamos a colocarlos. Pulsarlo. Perfecto. Perfecto. Ya está en simetría. Otra vez. Vamos a una rana. Mira, hay una rana aquí, por supuesto. Pegada en la silla. Pues vamos a dejar nuestra rana aquí. ¡Pu! ¡Qué rápido que estoy haciendo! No me lo creo. Y ya está, ¿no? ¿Ya? Está cerrada. Sí. A ver, por aquí si hay algo. ¡Ah! Uf, que las estanterías tienen que estar iguales, tú. A ver. Ya está, tío. Ya está. Ya está, ¿no? Vamos. ¿De nada? ¿Otra vez? ¿Qué cojones? A ver. Flores. Ramo de flores, tío. Ositos. Ositos de peluche. Está muy fina la cosa esta, ¿no? Bueno, no entiendo. Frascos. Esta no se puede cambiar, así que intuyo que ya. La hemos hecho. A ver. Rana, ¿estás en una posición exacta? Dejarla. A ver si es volviendo. No, pero está igual. ¡No! Se ha cambiado de nuevo. ¿Serás? Utilicemos fuerza de nuevo. Así está bien, tío. A ver. No sé. No sé. A ver. Vamos a ver si hay alguna más. Está la blanca esta. Yo creo que la cosa está en el cuadro. No. No. Pero... No hay una igual, tío. Esta... No. No, pero no. Es idéntico, tío. Las dos. Es que son las dos. Estas y estas. Vale, voy a dejar así. Y esta también igual. Pero es que dice simétricas. A lo mejor tiene algo oculto ahí, tío. Dice... Deben de estar simétricas. ¡Arrancarlo! ¡En el puto papel! Llevo veinte putos minutos con esto. Vale. ¡Qué hijos de puta! Me lo debería de haber intuido, tío. Me lo debería de haber intuido. ¡Uh! La rana se puede quedar ahí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿La rana? Vale, ven pa' acá. Yo sabía yo que teníamos que recogerla de alguna forma. Vale. A ver. A diario de la bruja. Tanto papá como mamá. Ninguno me quería. Es lo que hay. Así que los... ¡Uh! Esta forma fue la que los... No sé si me entendéis. Con él. Vale. Otro papelito. Una vez que unes la puerta no dejes que nada te distraiga. Vale, pues... Vamos a guardar. Ahora que ya hemos hecho cosillas. Cosillas. Vale. Vamos a guardar ahí. ¿Qué hago entrando aquí otra vez? Vale. Y vamos aquí. Oh yeah. Oh yeah. Here we go. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¡Qué cojones! No, me he abierto Windows. ¿Qué pasa? ¡Hostia! Ah, que nada te distraiga. Pero no entiendo eso de nada te distraiga, tío. ¿Que nada te distraiga? Ah, que bueno soy. Que bueno soy. Vale, no puedo pararme. Era no puedo pararme. No puedo pararme. Perfecto. Ahí vamos. Él está hambriento. ¿Algún eufemismo o algo? ¿Es él? ¿Qué es? Hay algo detrás de la puerta. Hay una ventana del tamaño de la palma de tu mano en la puerta. ¿Una ventana del tamaño de la palma en tu puerta? Escuchar. Hay el sonido de algo enorme arrastrándose. ¡Hostia puta! ¿Estás seguro? Vale. Dejarla. Abrirla. Hostia, me ha roto entero, tío. Era como una serpiente gigante. ¡Cómo mola! Va, pues... Nada, vamos a cruzar otra vez esto. Vamos a ver. Ahí no hay nada. No voy a pararme porque pasa lo que pasa. Ah, aquí. Esto ni lo he leído, ¿sabes? Él es tan... Ah, sí. Él es tan viento, tío. O sea... Está detrás de la puerta. Como no mande otra vez a una rana. A ver. ¿Qué dice? Enojear. Enormes escamas. A ver. Sonido enorme, algo arrastrándose. Pero es que esto no vale para nada. Si la abro, me revienta. A rana, usarla. No sé. Ahora les reacía la idea de quedarse en la ventana. ¿De tractarse? Va, tengo que obligarla. Jejejeje. Ah, ja, ja, ja. Gracias por la ayuda, pero adiós. Me has obligado a la rana a quedarse en la ventana. Ah. Hostias. No hay nada. No se oye nada. Vamos a abrir. Hostia, puta. Qué asco de sitio, ¿eh? Bueno, el oro, ¿qué tal la pared? El suelo está húmedo y huele a sangre. Cómo mola, chaval. Bueno, gracias a la super rana for the win. Hostia, puta. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Es que he visto la rana ahí detrás. No sé. Algo raro. Oh. Escultura de un gato. ¡Oh! Me ha visto. Me ha visto. No tienes la impresión de nada. No tienes la jodida impresión de nada. Uf. ¿Eh? Anda, si es el gato. Es una escultura de un gato. ¡Es broma! Joder, al final me he ido. Espera, no, no, no me ignores. Estoy solo. Tengo la impresión de que se ha movido esa cabeza. ¡Me cago en...! No, se ha movido tres putas veces. Ha girado 20 kilos. ¿Eh? El camino de verdadero es donde hay un único ojo cerrado. What the fuck, nigga. Un ojo cerrado. Dos ojos cerrados y dos abiertos, tío. Bueno, el ojo me abierta la puerta... Ah, abierta. Dibuja la pared de una pequeña abertura. Hostia, tío. ¿Otra vez? ¿Qué hago aquí, tío? A ver. El ojo me aboca cubierta en la pared. ¿Avanza y me mato? Vale. El único verdadero es donde hay un único ojo cerrado. La base de datos de virus ha sido actualizada. Lo siento por el sustaco. Me lo he dado yo también. A ver. A ver. Una boca abierta. No sé si muy bien... Vamos a avanzar a una. Voy a morir. ¿Qué era eso? Vale. Continuemos. Vale. Vaya vamos. A ver. No sé si probamos con todas. Este es un ojo abierto. Un ojo cerrado. Es que, tío, no hay ninguna de dos ojos. A mí no me jodas. Un ojo abierto. Ojo cerrado. A lo mejor hay alguna... Esta no he ido. Vamos a avanzar aquí. Suena como sonido de tambores, tronco. Toma. Vale. Un ojo abierto. Un ojo cerrado. No lo miro. Voy a investigar todo. Porque siempre queda... Siempre queda patente en las cosas. A ver. La puta. ¡Hostia, qué susto! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Tío! Es muy difícil caer en estas. Pero es muy buena esta ayuda. Esta ayuda. Porque este está cerrado y está abierto. ¡Qué grandes! ¡Hostia, no me ha visto! ¡Hostia, que me mato igual! Mira cómo. Entraba en una zona de pinchos llena de sangre. Vale. ¡Uh! ¡Mira! ¡Te pillaré! Algo se ha venido por detrás. Pero vale. Haz un resumen. Haz que resuelven las cuatro habitaciones. ¡Ah! ¡Buenas! ¡Cuánta tranquilidad hay por esta parte! ¡Por eso! ¿Por qué no dejarla tranquila? ¡Oh! Un señor de... Un muñeco es... Un soldadito que lleva consigo un arma de juguete. ¡Hostia de juguete! ¡Jeje! Me la imagino. Me la imagino. Es de juguete. ¡Oh! Hay una calavera con huecos marcados con una cara. ¡Toma! ¡Jeje! No suena mucho. Hay cartas de póker encima de la mesa. Cartas de póker encima de la mesa. Ojos azules observan la partitura. Los ojos azules observan la partitura. Observan la partitura de los ojos azules. Una enorme calabanza. A golpearla. Nada. Esto no es un cuadro con una mujer de cabello dorado. El cabello rojo. En un cuadro de una mujer de cabello negro. En un cuadro de cabello plateado. ¿Para qué me sirve esto? Tío, vale. Pero a ver, ¿qué? Ah, geranios. Digo, lirios. ¡Qué bonito! Ah, vale. Bueno. Vamos a ver si hay algo aquí. ¿Estará cerrado? Por supuesto que debe estar cerrado. Siempre está cerrado. ¡Siempre! Vale. Ah, haz que resuelen las cuatro habitaciones. A ver, esta. Ya empezamos con los cristales. A ver. Perdido, el carro de la cocina. ¿Esto qué es? Una pequeña caja de música no tiene cuerda. ¿Suanar? Ya está. Esta ya está, ¿no? Haz que suene el... ¿Eh? Suene el doce. ¿Estará detenida en esa? Vale. Haz que suene el doce. Oh, otro diario. ¡Leamos! Después de ello, muchos amigos vinieron a visitarme y los maté. Todos fueron devorados por la casa. Of course. Pero no era suficiente. ¡Ah! Necesitaba más. A ver. Una cajita de juguete. No se abre. ¿Mala fue, creo? Pero debería haber... Aquí no tengo nada. Que vale, que no se abre. Tío. A ver si... No, no. Aparemos por ahora. Tota que listo. ¡Uy! Ha venido una sombrita ahí. Otra vez. Ferechero. Un tocador. Nada. Nada en el tocador. Pues nada. ¿Eh? ¡Hostia puta! ¡Su puta madre! ¡Es que lo sabía! Será hijo de perra. Bueno, vamos a ir dejando por aquí. ¡Qué susto! Dale a like, favoritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente capítulo. Aquí en The Witch House, la casa de la bruja. Esto se está poniendo muy interesante. ¿Cómo coño hago si estaba sonando esa mierda? Hasta el próximo capítulo.